Bien, muchas gracias compañeros, estamos en la Plaza Alonso de Mendoza y como se había previsto, la realización de esta importante feria del campo a la olla donde se encuentran presentes productores de diversas partes de nuestro país productores de cebolla especialmente, que se va expendiendo al momento aquí en proximidades en inmediaciones de la Plaza Alonso de Mendoza como pueden observar, aún todavía está ahora cerca del mediodía hay cebolla, la arroba se está vendiendo a 50 bolivianos es lo que por lo menos se ha adelantado y es de esa manera que se viene llevando adelante esta importante feria acá en la Plaza Alonso de Mendoza vamos a conversar con algunos productores que les están presentes en esta oportunidad y de esa manera conocer cuál sus... ¿Cómo está? Buen día señor, ¿cómo está? Palas de Patria Nueva, ¿usted productor de qué región nos visita? Bueno, yo soy del municipio de Alquile Alquile, ¿qué tal trajo cebolla? ¿qué tipo de productos? Sí, traigo cebollita hemos traído esta vez, primera vez que estamos vendiendo Ajá, ¿y qué tal? ¿cómo anda la producción ahí por Alquile? Está bien, lo que pasa es que enreda un poco, afecta, pero está bien nomás Y el precio que se vende, ¿a qué precio más o menos se está dando aquí la arroba? Bueno, aquí están dando a 50 Ajá Están vendiendo Ha subido, ¿no? esta temporada las cebollas Sí, ha subido, ha subido Solamente temporada de invierno Temporada, temporada, porque ahí ves temporadas ahí baja la producción por eso que se sube, ahí ves también ahí harto, entonces baja también el precio Bien señor, muchas gracias, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Reinaldo Hinojosa Perfecto Reinaldo, muchas gracias, ¿ya terminaste de vender? Sí, 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 ya sé ya Muy bien, muy bien, muchas gracias Bien, de esa manera estamos apreciando también a otros productores aquí en la Plaza Alonso de Mendoza A ver, vamos a conversar, señor, ¿cómo está? Buen día para la Red Patria Nueva ¿Usted desde dónde nos visita y qué tipo de productos trajo? Gracias compañeros, estamos en la Plaza Alonso de Hinojosa Desde el municipio de Aguilé, regional Jiroga ¿Qué es lo que nos trajo a La Paz? Desde la subcentral Chingurizo, mi nombre es Iván Bardo Disco Entonces, esta vez nos han convocado para traer cebolla Ya Sí, entonces ahora la demanda estaría de la cebolla, ¿no? Este departamento de La Paz Exacto Ese nos trajo un camión que hemos traído nosotros Entonces ahorita seguramente has visto aquí ya se están terminando Hemos dejado a manos del ministerio con los técnicos que están realizando la venta A cada una familia una adobe estarían vendiendo, ¿no? Entonces, en un precio de 50 bolivianos ¿Y qué tal? ¿Cómo anda la producción allá en Cochabamba? Ya en Cochabamba, allá en el municipio de Aguilé Ha sido bien nomás, pero en otros lados saipina En otros lados en esta temporada salían, pero este año poco ha salido, ¿no? De esa forma un poco ha escaseado, ¿no? Nosotros como cada año producimos tal como ponemos igual lo mismo había, pero no hemos abastecido, ¿no? Tal vez esta vez ha salido a otros lados, a otros países, no sé, no sabemos Pero no sé a dónde habrá ido tanta cebolla que sale de nuestra región Entonces como cada día salen unos 12 camiones, 14 camiones Y no sé, no sabemos si no están manteniendo a los mercados No sé a dónde pedir los productos de la cebolla No sé, no entendemos, ¿no? Pero aunque con eso nosotros como productores con dos productos hemos traído, ¿no? La representación del municipio de Ayquilé Qué bueno, señor, muchas gracias Muchas gracias a ustedes también Bien, muchas gracias De esa manera hemos conversado con uno de los productores que nos visita desde Ayquilé De esa manera se hacen presentes productores también de otras regiones del Valle, del Altiplano Muchas de ellas se producían las diferentes carpas Y bueno, así se está procediendo a poder vender los productos de primera necesidad de la canasta familiar Acá podemos observar, por ejemplo, tomatitos y otros productos que podemos encontrar en la Plaza Alonso de Mendoza